nada más que regresamos con un vídeo de guerra y tenemos ahorita llevamos ventaja mucha ventaja y yo ando muy 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 ebrio todavía no ando crudo ando en brío pero creo que no era buena idea decirles pero vamos a vamos a hacer este business vamos así esperemos si no nos afecte esto probablemente sí que llevaba este güey este equipo vamos así la verdad no recuerdo probamos de esta manera hacer este intercambio de así este por este así mientras así se asado rostizado vamos y fue y matarlo esto no es bueno podría ser este diamante y así subimos ese azul y si yo creo que está bien hay seis o uno de hecho si hago el del diamante ahorita se hace ese azul solo muy bien otro azul ya el problema fue que no mató a nada bueno y ahora sí mató a alguien vamos así y vamos así 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 muy bien y así este azul este azul mata ese muy bien y así la jorda gorda este lado así mero si ella se hizo vamos a hacer este verde para subir la sangre de nuestros de nuestro malébolo ahí no no pasa nada ya sabíamos que no iba a pasar nada así se asado rostizado vamos a seguir haciendo esto vamos a seguir moviendo monos ahí tira se acabó este business vamos así así se asado rostizado se asan los pollos ah ya dije eso a ver si no me regañan sandy por andar atacando ebrio y tan tarde me iba a esperar más rato pero a la hora de la hora no me esperé vamos a atacar a este vamos así 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 no así no así así el intercambio de sabes que mejor así para que se dispare mejor ese primero de todas maneras el otro se dispara que chingo estoy diciendo no sé estoy diciendo algo malo así este por este así si asado mátalo chales pudiera ser este si creo que esta es la mejor opción porque acomoda el el azul y el amarillo se hace solo ese amarillo hace el morado y se hace un chingo de fichas yeah vientos muy bien vamos a pues vamos a hacer el morado así es otro azul vamos a limpiar eso vamos a limpiar vamos a hacer este mmm mítate qué será mejor este mejor para que se haga el amarillo ahí toma se hizo y ya valió chales ese bueno nos vamos a este lado así así tenemos que vamos de este lado así y este morado vamos así y esto le queda vamos así y así bien vamos así ay wey andale wey no hay tanto pedo bien lo mate vamos al que sigue vamos contra este vamos contra este vamos así 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 y así un poco el otro azul el que pega bien vamos a hacer vamos a hacer intercambio de almas digo intercambio de tropas ando ebrio muy muy ebrio que me duele la cabeza podría ser este y así se acomodan los azules los amarillos o pudiera ser este hacer el rojo pero de ahí no pasa mejor este vamos a hacer mejor este bien será mejor este si vamos por este vamos por este calmate wey calmate me agrada vamos a hacer este y yo creo que mejor este y la cagué vamos a hacer este mejor así así se ha asado bien vamos a hacer este rojo ese movimiento fue de ebrio ese movimiento lo hice de ebrio vamos así así asado rostizado hacer este rojo bien lo maté bien oiga Ragnar Lord Brock Lord Brock amantes vamos contra este vamos así 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 asado el pinche que nomás no me quiere salir con traje vamos a cambiar este si está bien así de hecho matalo no me juzgue gente no me juzguen y si me juzgan juzguenme bien si me van a juzgar juzguenme sin abonos y a qué me refiero no sé ahorita no sé a qué me refiero vamos así chales chingues sus tacos para hacer el rojo si hago este cargo ya cálmate güey vamos a hacer este de este lado así y vamos a atacar el goblin porque el goblin es el que es mamón minchi goblin puto vamos así vamos a matar al goblin vamos a pegarle a este bien se murió vamos a acomodar este rojo vamos a hacerlo de esta manera vamos a ver ahí se me cae el teléfono de la mano vamos así y así vamos a hacer este y el azul vamos a esperar un turno vamos a subir este rojo vamos a hacer el rojo vamos a activar así si asado con este se murió y el azul se acabó ya nos quedan dos este ¿qué onda? un minion un minion digo vamos contra este vamos a llevarnos este 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 ahí voy este 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 así se asado rostizado se asan los pollos no me juzguen no me juzguen no me juzguen por borracho no se les olvide seguirme en instagram para ver mis pinches hazañas que no son buenas en 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 esta esquina verdes 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 chingues vamos a hacer este verde y dejar el dragón ahí el dragón nos va a dar el verde que nos falta muy bien eh puto cálmate vamos de este lado así 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 se asado fastidiado vamos con estos morados así se asado fastidiado aire vamos así vamos con este vamos con este vamos con el verde así ese verde mata a ese muy bien muy bien ese moradito bien se acabó creo espero y se haya acabado si me duele la cabeza ya me chingó un menudo me chingó unas pastillas para el dolor de cabeza qué más me falta ah pues un tiro cuatro quinta creo que ya ganamos vamos contra este vamos contra este vamos así 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 Así, 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 así Así, así, así Así Mátalo Ay, güey A ver si se me cierra el juego Mira, aquí tenemos un morado Verde para morado Y el verde para morado Hace el rojo Vamos con este azul Bien Morado Vamos con este otro morado Vientos A ver si no mata a nadie Vamos así Así Y morado Y ese mata a todos, creo Se acabó Y nos fuimos 6 de 6 Pero creo que nos chingaron No importa No me molesta perder Siempre y cuando ganemos la guerra Y ahí nos vemos Ay, ay No mames, güey Pensé que iba a amanecer crudo Pero no fue así Amanecí pedo Todavía muy pedo Tengan like y suscribir Y chinganse una dormida Por mí Y para los que no saben Ese fue un álbum Adiós Adiós Gracias.